¿Qué tal amigos? Mi nombre es Rolando y continuamos resolviendo los ejercicios del examen de ingreso que se ha llevado a cabo en fecha 24 de enero del año 2020. Este examen que es la primera opción para las carreras de ingeniería financiera e ingeniería comercial. Ahora tenemos el ejercicio número 3, nos pide hallar el resultado de esta expresión algebraica. Tenemos tres fracciones de cada fracción entonces tendríamos que hallar el mínimo común múltiplo, pero antes de hallar el mínimo común múltiplo hagamos algunas factorizaciones. Esto será igual a 1 sobre, aquí podemos factorizar la letra A, ahí tendríamos entonces A y dentro de un paréntesis lo que nos queda es A menos B. Luego tendríamos que sumarle la segunda fracción que es 1 sobre AB, menos, ahí tenemos en el numerador A elevado al cuadrado más B elevado al cuadrado. En el denominador vamos a factorizar A y también B, factorizando AB dentro del paréntesis nos queda A al cuadrado menos B al cuadrado y eso llegaría a ser una diferencia de cuadrados, ahí tenemos A al cuadrado menos B al cuadrado. Esto será igual entonces a 1 sobre A multiplicado por A multiplicado por A menos B que se suma a la segunda fracción que es 1 sobre A por B y esto lo reexpresaremos como la diferencia de cuadrados. Menos, en el numerador tenemos A al cuadrado más B al cuadrado. En el denominador tenemos AB, AB y por la diferencia de cuadrados esto lo reexpresaremos de esta manera. A menos B multiplicado por A más B. Entonces claramente se ve que el mínimo común múltiplo de estas tres fracciones se encuentra en la tercera fracción que es A por B multiplicado por A menos B y multiplicado por A más B. Como ese es el mínimo común múltiplo entonces haremos una línea larga para las tres fracciones y anotamos el mínimo común múltiplo que es A multiplicado por B y a su vez multiplicado por A menos B multiplicado por A menos B y también multiplicado por A más B. Ese mínimo común múltiplo se divide entre este denominador de la primera fracción y es decir que se eliminaría esta A y este paréntesis con esta A y este paréntesis que es A menos B. Al eliminarse lo que nos queda es únicamente B multiplicado con este segundo paréntesis y eso a su vez se multiplicará con el 1. Es decir que ahí tendríamos B y un segundo paréntesis que sería A más B. Luego dividimos este mínimo común múltiplo entre este denominador y se elimina AB con AB y nos queda estos dos paréntesis que se multiplican con este 1. Más, ahí tenemos los dos paréntesis que serían A menos B multiplicado por A más B. Por último dividimos ese mínimo común múltiplo entre sí mismo entonces el resultado es 1 y multiplicado con este numerador. A ese numerador le va a cambiar de signos este negativo que está aquí. Es decir, ahí tendríamos menos A al cuadrado menos B al cuadrado. Lo que haremos es volver a su estado original estos dos paréntesis que eran una diferencia de cuadrados. De la siguiente manera esto será igual, introducimos esta B dentro del paréntesis y tendríamos AB más B al cuadrado. Aquí tenemos una diferencia de cuadrados, entonces ahí tenemos A al cuadrado menos B al cuadrado. Y aún nos falta restar estos dos términos, menos A al cuadrado menos B al cuadrado y el común denominador que era AB multiplicado por A menos B y a su vez multiplicado por A más B. Aquí podemos ir eliminando algunos términos. B al cuadrado con menos B al cuadrado. A al cuadrado con menos A al cuadrado. Entonces lo que nos queda es AB menos B al cuadrado. podemos factorizar, entonces continuamos aquí, factorizando de estos dos el factor común sería B y dentro de un paréntesis nos quedaría A menos B. En el denominador teníamos AB que se multiplica con A menos B y a su vez se multiplica con A más B. Y de esa manera podemos observar que se pueden eliminar en el numerador. En el numerador tenemos A menos B y también en el denominador tenemos A menos B. De igual forma tendríamos que eliminar esta B con esta otra B. Y el resultado final de toda esta operación que hemos efectuado sería 1 sobre A multiplicado por A más B. y ese sería el resultado final de toda la simplificación que se ha efectuado en esta expresión alfabraica que contenía tres fracciones. Bien, estén pendientes a la publicación de más videos explicativos en la resolución de este examen de ingreso que se ha llevado a cabo en fecha 24 de enero.